Me conseguí tremendo partido. Y es casi casi psicólogo. ¿Sabes que mi hijo es director de mercadeo? ¿Y la tuya? Casi casi contable. Mi papá es ingeniero. Y el mío es casi casi gerente. Completa tu carrera con el programa Ahora. La forma más rápida de retomar tus estudios universitarios. Diseñado justo para ti. Para que te conviertas en un profesional completo. Gracias por ver el video.